Desde muy chicos, nosotros siempre hacemos una pregunta que es, siempre ustedes saben, los que están del otro lado, que le preguntamos a nuestros invitados qué es lo que estaban haciendo a los 18 años. Bueno, él tiene 20 años. Y ya hizo de todo. Ya hizo de todo. Capo, capo del automovilismo y cumplió hace muy poco el sueño de subirse un Fórmula 1. Hoy vamos a conocer la historia de él, la historia de un automovilista, de qué se trata, cómo es vivir arriba de un auto y sobre todo teniendo nada más ni nada menos que 20 años. Le damos un fuerte aplauso. Franco Colapinto en alta voz para charlar con todos los pibes. Gracias por venir, Franco. Bienvenidísimo. Hola, Franco. ¿Cómo estás? ¿Bien? Se aflojó la bermuda con esos pasos. ¿Cómo? Se aflojó la bermuda. ¿Viste lo que es? Escuchame. Vos llegás hasta el piso sin, claro. Es que si no, con pantalón largo, me liquida ir hasta abajo, ¿entendés? Claro. Claro, es complicado. Está bien, igual. Está bien. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de estar acá, agradecido por la invitación. La verdad que, nada, unos días en Argentina después de un año duro, muy complicado, ¿no? Con muchas cosas, muy intenso. Así que, nada, contento de estar acá para la fiesta. Siento que esa respuesta de muy intenso la tenés de los cuatro años, más o menos, de toda la vida, de toda tu vida, sí, más o menos, ¿no? Bueno, pero a mí me gustó esa vida, y la elegí yo, así que no me puedo quejar. Bueno, vamos de cero, vamos de cero. Vamos de cero. Viste que nos escuchaste decir que a nuestros invitados siempre le hacemos esa pregunta, ¿qué estabas haciendo en los 18? Pero con vos vamos a cambiarla rotundamente y te vamos a preguntar, ¿qué estabas haciendo a los 8 años? A los 8 estaba en el colegio todavía. No me gustaba estudiar para nada, un desastre en el colegio, pero... ¿Te acordás a tus 8? Yo no me acuerdo de nada. Sí, yo me acuerdo porque fueron hace pocos años. Claro. Bueno, pará, ¿qué estás diciendo? Que tengo así 150 mil. Quiero llamar a mi psicóloga ahora. Catalina. La juventud de... Me vio que no llegaba al piso. Claro, si no me acuerdo de los 8. Vio que no llegaba al piso y dijo, esto está para cruce de generaciones. Pero bueno, pará, ¿estabas arriba de un auto ya a los 8 años? Estaba arriba de un auto, estaba arriba de un cuatriciclo a los 4, para que te des una idea. Siempre arriba de algo con motor y con... A los 4 años ya estabas arriba de algo con motor. Sí, 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 la verdad que... Pero, escúchame, ¿cuál fue la primera vez que te subiste a un rodado y dijiste, esto es lo mío, no me quiero bajar nunca más? ¿A qué edad? Yo siempre algo que fuera con motor, que fuera rápido, que te genere esa adrenalina, ¿no? Que a los pilotos nos encanta y es un poco lo que nos una al automovilismo. Ya me enamoré. Tenía una familia también muy fierrera, siempre estuvieron, nada, esos fines de semana con Asado, mirando las carreras, el T6 y demás. Toda la vida, eso lo mamaste toda la vida. Toda la vida. ¿Vos sos de provincia de Buenos Aires? Soy de Buenos Aires, sí, de Pilar. Sí, de Pilar. Y te criaste viendo carreras. Me crié viendo carreras, me crié yendo al autódromo. Pero bueno, a ver, fue un poco también por mi elección, además de que estaba rodeado de todo eso. Yo lo elegí desde muy chico, ¿no? Porque a los cuatro años, ya para tener una decisión tan clara y focalizado un poco en lo que querés, en la vida. Pero a los cuatro años, ya estabas, más allá de que te hayas subido, ya estabas focalizado, como que decías, yo quiero hacer esto y dedicarme a esto de por vida. No sé si de por vida, pero era mi sueño y a donde yo quería llegar. Tremendo lo que estás diciendo. Quería correr en auto. Escuchame, pero ¿cuántos años tenías acá? Perdón que te interrumpa, pero eras muy chiquito. De esa no me acuerdo igual. A la última vuelta. Tenía 12, capaz, 14. No, sí, 12. Mirá la voz. La voz, claro, sí. No, bájenlo que me da vergüenza. No, te da vergüenza, ¿no? Un groso. Bueno, pará. ¿Te recuerdo de la primera vez que le dijiste a tus viejos, che, yo me quiero subir algo con motor? Sí, ¿no? A ver, mi viejo, para que te des una idea, en mi cumpleaños de cuatro años cayó con un cuatriciclo en la casa. En mi casa, sí, en el parking, estacionó la camioneta con un cuatrio atrás. Mi mamá era a los gritos. O sea, imaginate. Claro, sí, está loco. Está loco. Los del barrio, a los gritos. Tirando polvo para todos lados, todo el día, dando trompos. Claro. Los días van los vecinos. Pero bueno, fue como me crié y fue siempre lo que me gustó hacer, ¿no? ¿Nunca tuviste dudas, digamos, de ese camino? ¿En algún momento dijiste que nada es eso? No, dudas, dudas. Yo creo que todos los deportistas tenemos, ¿no? Hay momentos complicados en la carrera de todos los deportistas y todos los atletas que una piensa, ¿por qué estoy acá? ¿Debería hacer otra cosa? Siempre están esas dudas. Y por eso vamos al psicólogo mucho, ¿no? Yo tengo un psicólogo deportivo desde los 12, probablemente de ese video que estaba ahí. Bueno, a eso quiero llegar, Franco, para tratar de entender todos los que estamos acá, los que están del otro lado, cómo es llegar a la vida de ser un piloto. Cómo te dedicás a ser un piloto y vos lo estás diciendo, a los 12 años. O sea, arrancaste muy chico. ¿Cómo es que llegaste a los 12 años a tener un psicólogo deportivo, ya dedicarte a eso? ¿Cómo se empieza ese camino? ¿Cómo es? Es complicado, ¿no? Yo estuve, como dije antes, rodeado de muchos pilotos toda mi vida, porque mi viejo era el sponsor de varios pilotos de ETC y demás. Y siempre estuve involucrado en eso. Me llevan a las carreras. Claro, mamaste ese mundo. Pilotos de mi viejo me llevan por primera vez a andar en karting. Y ahí fue donde comenzó toda esa locura y esa obsesión en el automovilismo. Y bueno, tuve la suerte de que siempre me apoyaron. Yo, cada vez que tenía una decisión, aunque fuera, me parecía una locura. Capaz, no sé, con 14 años irte a vivir afuera, solo, sin saber el idioma. ¿A los 14 te fuiste a vivir solo afuera? A Italia, sí. Sin saber italiano. Solo, solo. Sin tu papá. Sin haber lavado la ropa una vez en mi vida. No sabía ni cómo era el jaboncito para meter en el clavarropas. ¿Y cómo hiciste? Porque 14 años no dejás de ser un niño, digamos. No, sí. Es complicado, ¿no? Pero por suerte son todas cosas que hoy no me arrepiento. No, eso sin duda. Pero ¿cómo fue llegar? Claro, ¿cómo llegaste ahí? Tu primer día ahí sin saber algo. ¿Por qué llegaste ahí? Complicado. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué llegaste ahí? Corrí varios años en Argentina, como ven. Estas carreras son de acá. ¿Qué es correr varios años en Argentina? Gané campeonatos argentinos y demás en toda Argentina. ¿De qué? ¿De karting? De karting, de karting. ¿De karting hay torneos? Empezás en karting siempre. A los 8 años, capaz, empezás en karting o antes. Hay unos pilotos que empiezan antes. ¿Hay competencia de karting? Hay competencia de karting, varias categorías. Está la mini, ponéle la pre-junior, la junior, la senior. Ok. ¿Y cuándo se termina el karting? Un poco cuando vos quieras, depende de si podés dar ese salto o no. No es como el baile. Si no tenés el talento suficiente para subir, capaz te quedás toda tu vida en karting. Ok. Bueno, escúchame. Hay un montón de preguntas que te queremos hacer, pero la entrevista la van a hacer los chicos y están todos que nos avisan por la cucaracha con la mano levantada. Arranquen nomás. Bueno, primero felicitarte por el gran presente y por llevar la bandera argentina a nivel mundial. Y quizás veo, no sé, el cartódromo de Ciudad Evita, te debe haber tocado también el cartódromo acá de la Ciudad de Buenos Aires. De ese cartódromo a lo que tu cabeza tenía como ambición, digo, de ser piloto de Fórmula 1. Sin desmerecer a piloto de turismo nacional o de turismo carretera, quiero saber dónde nace esa ambición de decir no, yo voy a la Fórmula 1. Después de que gané los campeonatos argentinos, tenía claro en mi cabeza que no me gustaba el ambiente. Si bien es karting nada más y son todos pibes los que están corriendo, no se veía tan profesional y todo eso. Y tuve la chance, por suerte, de ir a correr afuera alguna vez. Y cuando fui y conocí ese mundo, dije, wow, esto es completamente diferente. Es mucho más profesional. Hay como, la vara está mucho más elevada que en Argentina. Y yo habiendo ganado ya en Argentina, era como que iría un desafío nuevo. Y fui a Europa y la verdad que me cagaron a palos. Fue re difícil. No tuve suficiente test, no tuve suficiente tiempo para entrenar. Y la primera carrera que fui, no anduve bien. ¿Y cómo te sentís? ¿Ya estabas con el psicólogo ahí? Porque digo, estando solo, lejos de tu casa, chico, teniendo que aprender a hacer todo de cero y con golpes. Esto fue antes de irme a vivir a Europa. Y ahí fue más o menos cuando lo decidí, ¿no? Corrí una carrera en Las Vegas, corrí otra en España. Y después de ese año dije, quiero correr acá. O sea, quiero hacer una temporada completa. Y no me importa nada. Y no me importa nada. O sea, no me importa que pase un poco con el resto. Ya conseguí lo que yo quería acá en Argentina. Quiero ver qué puedo hacer en Europa. ¿Cómo es eso, Franco? Yo no entiendo cómo llegás a Europa. Estás acá en Argentina y decís, bueno, quiero a Europa, después me voy a Los Ángeles. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da? Es muy complicado, ¿no? Presupuestariamente para nosotros, para todos los latinoamericanos, es muy difícil en el deporte tener esa chance de irte a Europa. Por eso hay tan pocos. Por eso somos tan pocos. Vos tuviste la suerte y dijiste, che, yo quiero hacerlo. ¿Pudiste? ¿Qué es? ¿A través de sponsors? No, no, no. Tuve, mi viejo en Karting siempre me apoyó, ¿no? Ok. Económicamente. Bien. Tuve la suerte de que él pudo hacer eso. Y cuando obviamente me empecé a ir a Europa, cuando tuve ese objetivo tan claro, para irme a los 14 años, era muy complicado, ¿no? Porque era muy caro. Es otro nivel. ¿Es tan caro que tu viejo vendió la casa? Sí, eso fue más adelante, en la Fórmula 4. Pero... Eso es tremendo. En Las Vegas, cuando corré en Las Vegas, corrí con un equipo oficial de Karting. Me fue muy bien, tuve un muy buen fin de semana. Y el dueño de la marca me dijo, venite el año que viene a Europa, quiero tener un piloto joven en la Senior, que es la categoría más grande. Es que eso era tus 14. Era mis 14. ¿Y te quedaste? Y me dijeron, venite a Italia, te conseguimos un lugar a donde vivir. Como el fútbol. Y obviamente me apoyaron completamente ellos. Y bueno, tuve la suerte de que eso me abrió las puertas a Europa, me abrió las puertas a lo que quería hacer. Y esto que decía Juani, que te preguntaba de tu papá vendiendo, vendió... Después de mi primer año en Europa en Karting, hice una carrera de Fórmula 4 al final del año. Y bueno, anduve muy bien, gané esa carrera. Cuando, debutando en Fórmula, que es algo bastante impresionante, porque sin hacer test, sin tener experiencia, comparado con los otros chicos que habían estado todo el año corriendo, fue algo un poco... nada de impresionante, un poco para los demás, ¿no? Y el año siguiente estábamos muy complicados, presupuestariamente, porque cuando estás en la Fórmula 4 un poco que no te conoce mucha gente y cuando no subiste todavía ningún Fórmula, no corriste ninguna carrera, a pesar de una, conseguir ese presupuesto con Sponsors es muy difícil. ¿Fórmula 4 es la más baja? Sí, hay alguna más baja, pero yo empecé un poquito más de arriba. ¿Y se necesita mucha plata para ingresar? Se necesita mucho... Sí, bueno, es muy elevado en el presupuesto de un equipo para poder poner el auto en la pista. Todos los mecánicos, todos los ingenieros, es súper caro para un equipo ya solo. Y bueno, el piloto más... ¿Y qué se siente, digamos, dentro de ahora que estabas mencionando el tema de las escuderías, arrancar dando tus primeros pasos, tanto, digamos, lo que fue en la Fórmula 3 y la posible chance de la máxima categoría en una escudería como Williams, que bueno, es palabra mayor, ¿no? Para mí, es de cero. ¿Qué es palabra mayor? ¿Qué es Williams? ¿Qué es la escudería? Vamos de cero. Williams es uno de los equipos con más historia en la Fórmula 1. Es uno de los que empezó desde cero. No sé si escuchaste, Frank Williams es una persona que, bueno, falleció hace un tiempo, pero fue el fundador de Williams. Y tuvieron una historia increíble, ¿no? El equipo en la Fórmula 1 tiene un legado muy, muy grande y este año tuve la chance de ser parte de ellos. Tremendo. O sea, es como que estás en las inferiores de Williams. Sí, firmé un contrato con ellos y soy piloto de Williams en Fórmula 2, ¿no? El año que viene. Claro. Qué groso. Sí, era un poco mi sueño, ¿no? Llegar a eso y haber tenido la chance ya de ser uno en Fórmula 1 de todo lo que pasó este año fue increíble. O sea, cumpliste tu sueño a los 20 años. Sí, yo a los 9, 8, cuando empecé a correr en karting, empecé con ese objetivo, ¿no? Con ese sueño de un día que ir a manejar un Fórmula 1. Y no sé, cuando todo se va cumpliendo, tuve un muy buen año en la Fórmula 3 el año, en el 2022. Y después de eso firmé el contrato con Williams y corrí otro año en Fórmula 3 con otro equipo holandés. Anduve muy bien en la Fórmula 3. Y cuando todos los años vas subiendo un escaloncito más... Claro, vas escalando. Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 y Fórmula 1, ¿cuándo? Cuando se pueda, ¿no? Es muy complicado llegar ahí. El apoyo económico es también importante a pesar de tener buenos resultados. Este año el que ganó la Fórmula 2 no está en Fórmula 1. Entonces se tienen que haber un montón de factores y hay mucho más alrededor de subir en Fórmula 1 que solamente ganar. Y bueno, por suerte obviamente que estoy subiendo en esos escalones, te motiva mucho, ¿no? Me imagino. Ver cómo vas acercándote al sueño. Ahora, Franco, te puedo sacar un segundo de... O sea, está unido, pero yo te quiero preguntar por el lugar de la familia en todo esto que hiciste que es tan impresionante porque tenés 20 años y quizás hasta superaste las expectativas de las cosas que vos ibas soñando, ¿no? Y vos decías, bueno, el sacrificio que hizo mi viejo con la guita también para apoyarte. ¿Cuál fue el lugar de la familia en todo esto? ¿Y cuál sigue siendo, me imagino? Porque digo, es una familia que te apoyó un montón. Sí, no, una locura. Y irte tan chico a Europa obviamente sufrió mucha gente y yo lo sé y es un poco... Por lo que estoy tan agradecido que siempre me hayan apoyado a pesar de lo que yo eligiera. Porque muchos otros padres habrían dicho que no o muchos otros les habrán dicho qué locos que están en dejarlo a tu hijo irse a Europa solo. Claro, 14 años. Sin haberse cocinado una pechuga de pollo en su vida. Claro, total. Pero bueno, por eso estoy tan agradecido, ¿no? Que siempre la gente que estuvo alrededor esa... Son pocas las personas que confías mucho, pero que tenés como suficiente apoyo de ellos y suficiente confianza para apoyarte en esas personas. ¿Y quién te hizo la pechuga de pollo? ¿Te explicó tu mamá cómo hacerla? Poner el microondas. Hay que arreglar un poco, pero allá en Europa es fácil. Es mucho que metés una bolsita en el microondas unos minutos y se hace, así. Bueno, vamos al Zoom, que hay muchas preguntas. Mirá, vamos a Neuquén. Ahí está, Anto. Bueno, Franco, primero, obviamente, también felicitarte, como hacían los chicos, por todo el éxito que estás teniendo. Y en base a esto también te pregunto, y un poco relacionado a lo que venía hablando Cata, y es, ¿qué te mantiene con los pies sobre la tierra? Porque, digo, la familia, venís cosechando tanto éxito. Y yo digo, ¿qué te hace mantenerte en la tierra? Hola, Anto, ¿cómo estás? Yo nunca sentí que cambié, ¿no? Desde que empecé a correr. Mi sueño siempre fue ser deportista, llegar al máximo en el automovilismo, llegar a la Fórmula 1. Todo lo que viene alrededor o al lado de eso, yo nunca lo esperé ni lo quise. Yo no, no sé, hay mucha gente que busca cosas, ¿no? Que busca fama o que busca esto o lo otro. Yo lo único que quería era ser exitoso como deportista y como atleta. Correr, claro. Correr, todo lo que viene alrededor de eso no es algo que yo quiera o que me haya gustado en algún momento. Sí, sí, se da. O que lo disfrute tampoco. Entonces, tener éxito en lo que estoy haciendo en la Fórmula 3, en la Fórmula 2 que voy a correr el año que viene, es algo único, ¿no? Para cualquier piloto argentino que hace tantos años, hace más de 20 años que no hay un piloto argentino que se subió en Fórmula 1. O sea, fui el primero en 22 años, creo. Qué locura. Y más allá de esto que vos decís que no buscabas la fama, ¿no? Es algo que, consecuentemente, está... ¿Cómo haces para manejarlo, no? La gente te reconoce en la calle. ¿Cómo lidias con eso? No, la verdad que no mucho, ¿no? Pero es algo lindo que la gente se fanatice, que la gente quiera que tengas éxito, que la gente se ponga contento a las mañanas cuando ves que tenés un buen resultado. Y bueno, eso lo disfruto un poco. Acá en Argentina, a mí, obviamente, que no me guste, me parece raro que alguien me pida una foto, porque yo sigo sintiendo que soy el mismo que hace tres años que no me conocía a nadie. Entonces, eso no lo... Me da cosa como que no lo puedo relacionar bien. O estar en un restaurante, me gustaría comer una hamburguesa así toda chorreando, a veces no puedo porque siento que me... Claro. ...me están haciendo un video o algo. Estamos hablando del segundo deporte más popular de la Argentina, que es el automovilismo. Son esas cosas que, bueno, que a mí no me gustan mucho, pero... Te da cosita. Vienen con todo eso, ¿no? Claro. Y si bien me está yendo muy bien, hay mucho todavía por venir y falta un montón, ¿no? El año para que viene es un año muy importante. Pero bueno, estoy contento entrenando mucho. La verdad que es una oportunidad única. La que me dio Williams este año, la que me dieron mis managers, dándome la posibilidad de llegar a la Fórmula 2 y toda la gente que me rodea, ¿no? La verdad que todos hicieron un esfuerzo muy grande para que puedas estar acá. Ahora que hablas de Europa, ¿no? De que te abrió puertas, de que cumpliste un sueño, ¿cómo hacés como para vivir con esa autoexigencia todo el tiempo, no? Porque tenés que generar auspiciantes. ¿Cómo manejas todo eso de tener que ganar para poder seguir cumpliendo tu sueño? Sí, eso es complicado, ¿no? Es una de las cosas que ahora no me está costando tanto, pero en su momento fue un poco más difícil. Toda esa presión de tener una buena performance fin de semana tras fin de semana. Es lo que los atletas, los deportistas, es más difícil, ¿no? Ser consistente en esos resultados, estar fin de semana tras fin de semana dando el resultado al equipo, a los sponsors. Ahora no siento tanta presión en eso porque estoy muy acomodado, ¿no? Ya en Europa, pero... Imagínate hace 3, 4 años cuando empecé, cuando mi viejo vendió la casa, era ese año o ese año. No había un segundo año, no había más plata, no había más casa para un segundo año. Eso es increíble. Entonces, por ejemplo, nada, o sea, era mucha presión de si no tengo un buen año, me vuelvo a Argentina. ¿Recuperaste? ¿Recuperé qué? La casa. ¿La casa? Sí, la guita invertida. Mi viejo está viviendo en el campo ahora. ¿Está en el campo? Está viviendo en el campo. O sea, tu hijo vendió la casa, se fue a vivir al campo. ¿Cuánto amor? Mucho amor. Y bueno, ¿no? Era también su sueño ver a su hijo. ¿Lo sentiste como una presión? No, para nada. En su momento ahora lo pienso y qué locura, ¿no? Vender la casa para correr. Pero bueno. Hay que entenderlo con la pasión que tiene tu papá, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, hay un video ahí cuando me subió el Fórmula 1 estaba re contento y ver lo que lo hizo tan feliz que me haya subido a un Fórmula 1 y ver lo que también era su sueño verme arriba de uno. Es algo lindo, pero es el sacrificio de mucha gente alrededor. No sé, yo en la Fórmula Renault también cuando corrí mi segundo año después de ganar en la F4. Porque la F4 la gané, la F4 española. Gané la F4 y al año siguiente unos managers que son con los que estoy ahora me dijeron vamos a apoyarte, sabemos que no tenés nada, nada, nada. Y queremos intentar de que llegues de alguna manera. Esa foto que estabas viendo recién abrazándote a tu papá, bueno, ahora la van a... Ahí está, ahí. ¿Es el momento que fue? Eso fue después de subirme al F1 creo en Abu Dhabi. Así que nada, era como un momento muy lindo, ¿no? Tremendo abrazo. Para él, para los dos. Y tremenda pista la Abu Dhabi también. Linda pista, linda pista. Escuchame, hay muchas preguntas. ¿Te parece? Sí, 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 seguimos. Vamos al Zoom, mirá, ahí está, Anto pero Mendoza. Muchas Antos. Muchas Antos, te dije, arrancamos el programa diciendo programa de la Santos. Franco, me imagino que los entrenamientos son súper exigentes y me gustaría saber cuánto tiempo dedicas aproximadamente a esto de correr. Sí, a ver, físicamente es un deporte duro aunque mucha gente no lo vea, aunque no parezca capaz de afuera, es durísimo. ¿Pero cuánto entrenas? Hay que manejar eso, dicho. Son muchas fuerzas Gs, las fuerzas Gs son más o menos, nada, la fuerza, puedes ser ponerle 6 Gs son 6 veces el peso de tu cuerpo. 6 Gs es lo que ponemos en la frenada con un Formula 1, por ejemplo, y toda esa fuerza que generás vuelta tras vuelta durante una hora, una hora y media de carrera, te pasa factura el cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las partes del cuerpo que más tenés que fortalecer? Bueno, porque ahí estamos viendo en las fotos entrenando el cuello. Sí, tremenda. Me imagino que debe ser una fuerza increíble. Mirá lo que es eso. ¿Eso es para el cuello? Hace mucho tiempo. Mirá, ¿pero qué? ¿Tenés que entrenar el cuello? Porque te da, te da. El cuello hay que entrenarlo un montón. Cuando hablás a 300, pero por claro, una frenada. Hablás a 300, sí, una frenada en las curvas. Pasas a 300 kilómetros por hora. Sí, en un Formula 1 llegás a 330 en la recta. 300 kilómetros por hora. ¿Cómo es un día de entrenamiento tuyo? Es una locura. Un día típico de entrenamiento. ¿Te levantás a qué hora? ¿Qué es lo primero que haces, lo primero que comes y lo último que haces cuando te acostás? Son días muy duros, ¿no? Hay más ahora en el verano que subo de categoría. Cuando subís de categoría hay que adaptar al cuerpo a algo nuevo porque son más cargas, más pesado el volante, hay más carga aerodinámica que es lo que hace que el auto se pegue al piso. Y todo eso genera más cansancio en el piloto, ¿no? Son cargas más largas con pit stops que son paradas en boxes. Y bueno, todo eso te complica un montón. La alimentación siempre tiene que estar, bueno, ahora no en realidad, pero por lo general tiene que estar bastante balanceada y después el entrenamiento. ¿Tenés cumplido un peso en particular para subirte al auto? Sí, ahora estoy un poquito arriba, pero sí. ¿Pero te exigen? ¿Te dicen, che, no te podés pasar de esto si no nos subís al auto? No, si no nos subís al auto, no, pero hay un peso ideal para los pilotos, para que el equipo pueda jugar un poco con el plomo. Hay un peso mínimo del auto con el piloto, para que sea parejo para todos, porque si uno es alto y pesa 75, bueno, che, no va a poder correr, no, es un peso mínimo del auto, entonces a los que somos más, a los que pesamos un poco menos, le ponen plomo al auto para que sea igual para todos. Ah, mirá. Tremendo. Entonces, el F3 era 750 kilos para todos, entonces, ¿el qué? El auto creo que pesa 670, si pesas 80, está justo, si pesas 70, tenés que poner 10 kilos de plomo. Mirá, Estuvimos hablando toda la nota de autos, de tu entrenamiento, yo quiero ir por una parte medio humorística, cuando vos, o sea, cuando tenés que volver a tu casa, agarrás el auto un bolsito y te vas a tu casa, te tocan bocina, ¿qué onda? ¿Cómo es? Traverso dijo que no se ve estacionar. ¿Alguna vez te...? No, yo menos. Te juro. ¿No se hace estacionar? Un desastre. ¿En serio? Voy para adelante, para atrás no. ¿Son malos estacionando? Sí, muy bien. Pero parate, ¿cómo en la calle no te cuesta estacionar? No, no, olvídate, es un desastre. Muy mal, muy mal estacionar. Es buenísimo, es tremendo. Es que no manejo, la verdad, no me gusta manejar en la calle. ¿No te gusta manejar en la calle? No, no, el Hamilton dijo que tiene chofer porque es malo manejando en la calle. ¿Por qué es malo manejando en la calle? Sí, no, a mí, yo siempre pido que me lleven. Sí, sí. Por ahí manejo acá que tengo que ir de acá para allá. ¿Te bajás del auto de carrera si automáticamente es como que ya está? Sí, no, yo solo manejo en el simulador, en el auto de carrera y nada más. Ah, yo juré que... En la calle no. Mirá. Acá sí manejo Sí, sí. ¿Te llevó el auto de la grúa? No, nunca. Por suerte. Bueno, bien. Por ahora, no sé si lo dejé acá, lo dejé en un lugar medio... No, está cuidado. Salimos con la cámara, ¿eh? No, chicos, por favor, está al lado de la grita de seguridad. ¿Multas te pusieron cuando viste acá? Sí, bueno, multas sí, multas sí. No muchas, pero algunas. Tengo que pagarlas. Volviendo a lo del entrenamiento, es complicado, ¿no? Para cualquier deportista, ¿no? Pero para los pilotos hay que entrar en muchas partes del cuerpo porque... Claro. No es solamente piernas o solamente el cuello, es un poco todo. Y aparte el calor que hace allá, ¿cuánto grado de calor tenés? 60 grados, es una locura. ¿60 grados? ¿60 literal? Sí, tenés el motor acá atrás, la caja, es todo. O sea, vos estás adentro de un lugar que hace 60 grados. Sí, 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 hace mucho calor. Es una locura, hermano. 60 grados. En una carrera perdemos dos kilos de peso. ¿Dos? Ah, ¿no? Impresionante. ¿Y cómo hacés? ¿Qué técnica tenés para no sufrir? Hay que tomar mucho antes. Hay que tomar mucha agua. ¿Mucha agua? Mucha, mucha. Bueno, agua con cosas, no solamente agua con carbohidratos, ¿cómo con cosas? Electrolitos, no voy a... No. Sí, ¿qué? Por favor, me va a agarrar un ataque. afuera! No, no me lo penalizan, no, por favor, por favor, se lo pido. O sea, agua con carbohidratos y qué más. Sí, le metés un montón, un montón de cosas, energía, ¿no? Para, para, para tener fuerza para toda la carrera, porque es muy larga, es una hora arriba de un auto que, que hace mucho calor. ¿Pero en el medio no podés ir tomando agua una hora? En F3 y en F2. ¿No tenés una, una botellita acá colgando y tomás? No, en F3 y en F2 no tenemos, en, en F1 sí tienen, son carreras más largas todavía en F1 y tienen una, un, con un bidoncito atrás y, y bueno, tenés por el casco una, una manguera que va acá y con un botón le das para, para tomar. Claro, súper tecnológico. Claro, pero ¿por qué no podés perder ni un segundo tomando agua? No, es que no se dan ni idea la tecnología que hay en esos autos. Claro. un, un libro, un montón de páginas, 200 páginas. Un manual. Porque tiene muchísimas funciones, tiene como 50 botones el volante. ¿Qué fue lo que más te impresionó, por ejemplo, de las funciones? Contabas a nosotros, yo no entiendo nada aún. No, yo tampoco, por eso estoy conmigo. Cuando te subís en F1 cuando frenás la primera vez es impresionante la desaceleración que tiene. Eso que te contaba de las 6 Gs. Sí. La primera vez que frené se me fue la cabeza para adelante. Y vos entrenás que no se sabe hacer la cabeza. Casi que solté el freno para ver la curva, porque es tremendo. Es un shock para el cuerpo de esas primeras vueltas que, que nada, es muy difícil, ¿no? Para cualquier piloto saltar en un Formula 1 y adaptarse rápido. Y después la aceleración tiene 1200 caballos en Formula 1. Va muy rápido. Claro, va muy rápido. Quiero volver un poco atrás en la conversación cuando decías que te sentís exitoso hoy. ¿Hubo algún momento de toda esta carrera tan larga que tenés que dijiste, che, dejo todo porque la verdad no sé si soy para esto? Sí, muchas veces. Y todos esos momentos que contaba antes, ¿no? Que, que uno la pasa mal a veces, que no tenés una carrera buena y no son, no tenés los amigos de siempre, esto, y hay un montón que están siempre, pero hay un montón que no. Y por eso te digo que es muy importante rodearte de las personas justas, de las personas que realmente confías y el tener, al haber tenido la chance obviamente de llegar a donde yo quiero estar y de estar en Europa y demás, lo agradezco todos los días, ¿no? Porque es un sueño hecho realidad y, y bueno, todo eso es, es muy complicado. Yo tuve carreras muy malas, tuve años complicados que no conseguí el objetivo y que capaz llegar a donde yo quería llegar se veía cada vez más complicado. Corrí en Le Mans, que es una carrera de 24 horas, es una carrera de larga duración, muy larga. 24 horas. Éramos tres pilotos en el auto y era, era la carrera más importante del año y bueno, largamos adelante, venía primero, pasaron un montón de cosas, empezó a llover, hubieron un par de, un par de accidentes y en uno de esos accidentes se nos rompió el auto a nosotros, choqué yo y te sentís como que dejaste el equipo abajo, por ejemplo, porque era un equipo muy grande, muchísimos mecánicos, muchos ingenieros. Franco, es así. Y después de eso, después de eso, por ejemplo, nada, son momentos que, son semanas, son un par de días que uno dice, quiero volver a mi casa, quiero estar con mi familia, con mis amigos, claro, claro. Todos esos sacrificios que uno hace siendo deportista, ¿no? En los 14 años cuando te vas, fui a dos fiestas de 15, para que sea una idea, un montón de amigos que perdí en todo eso, un montón que gané, ¿no? en el automovilismo, pero... Dejaste mucho de lado para cumplir tus sueños. Dejé muchísimo de lado y eso es un poco lo que no siempre se ve, lo que no siempre se muestra y todos los pilotos contra los que yo corro son todos europeos o capaz de algún brasilero, pero... De viaje regresó y después no te pudiste ir, claramente. Estaba corriendo, claro. Estabas en otro planeta. A manejar, sí. Haciendo un poco referencia a esto que mencionás de los pilotos, ¿no? Que esta temporada del 2023 vi que en los últimos grandes premios pudiste participar ahí en los circuitos con la parrilla de F1 moderna. ¿Cuáles, digamos, algunos o algunos de los pilotos de ahora? Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos dos de los viejos que digamos más como admires o te gustes o tengas ese parámetro como para seguir. Sí, yo siempre seguí mucho a Senna y a Fangio, ¿no? Eran los dos pilotos con los que crecí un poco y me leí todos los libros, vi todas las películas. Eran esos pilotos históricos un poco de nuestro país, ¿no? De Brasil y de Latinoamérica. Que yo seguí mucho, ¿no? Crecí. está buenísimo de Fangio. Crecí mucho con... Viendo y leyendo un poco de ellos dos y me siento también representado un poco con la vida que pasaron ellos, ¿no? Como Senna pasó un montón de cosas que capaz no me pasaron exactamente iguales pero me pasaron en alguna forma algo similar. Y siendo latinoamericano es todo mucho más complicado por eso hay tan pocos y argentinos hay ninguno, de hecho. Claro, sí, sí. Dijiste, después de 20... ¿Cuántos años? 22 años. 22 años y te subiste vos en Fórmula 1. Yo cuando era chiquito soñaba con tener un piloto argentino para el cual poder apoyar y alentar y... Claro. Y sos vos. Claro, y ahora sos vos. Exacto. Y me parece buenísimo que de a poco no haya otra chance. Así que... Que nada, estoy muy feliz. Qué lindo. Mará, perdón, vamos al Zoom. Está ahí Rocío en salta con la mano levantada. Sí, bueno, bienvenido. Y la verdad que un orgullo poder tener a alguien que desde chiquito ya mostraba, ¿no? Ese interés. Y quiero preguntarte un poquito por este lado. Empezaste bastante, bastante joven y quiero saber si en algún momento tuviste que pelear con algún prejuicio con esto de tener que hacerte notar profesionalmente siendo que empezaste bastante chico. ¿Te costó por ahí que te tomen en serio de entrada? Y de paso, ¿qué dirías a los demás? ¿Qué les comentarías a los jóvenes que ahora se quieren formar también desde vos viéndolos que de chico empezaste la carrera? ¿Qué harías? ¿Qué les dirías a ellos? Yo creo que siempre hay que seguir sus sueños, ¿no? Yo, como dijimos antes, hice muchos sacrificios para llegar a donde estoy hoy y, bueno, hoy veo para atrás. Me salió todo muy bien y tuve momentos muy malos pero también muy buenos. Y hay que pasar por todo ese proceso, no todos los deportistas y la gente en general tienen que pasar por diferentes procesos en la vida para llegar allá arriba. No es de un día a la mañana que uno se levanta y llega hasta donde querías. Y para eso hay que luchar mucho, hay que pasar por diferentes etapas. Yo todavía no llegué a donde quiero. Quiero correr en Fórmula 1 y no quiero ganar. Sí, olvídate. Vamos a estar ahí alentando con todas. Franco, tenés 20 años. Exacto, pero no, bueno, para eso hay que sacrificar muchas cosas. En mi caso fueron un montón pero creo que todos, ¿no? Tenemos que perseguir lo que cada uno quiere. En mi caso lo tuve desde muy chico, claro. Capaz otros no tanto y capaz otros están decidiendo ahora qué es lo que quieren hacer en su futuro y, bueno, hay que darle tiempo, ¿no? Hay que darle tiempo a la vida y creo que disfrutás mucho más cuando estás haciendo lo que amás y, bueno, lo que quisiste hacer de siempre. Así que hay que, hay que, nada, hay que darlo todo y hay que jugárselo a veces, ¿no? Para llegar a donde querés. Qué lindo mensaje que das. Está Maxi ahí en La Rioja. Maxi cortito tu pregunta pero me da pena que se quede sin preguntarte. Sí. Franco, ¿cómo estás? Te quería hacer una consulta de una entrevista que escuché que contaste que, bueno, que últimamente en las carreras es muy chiquito el margen de error. ¿Vos cómo te llevas con tu error y con el error que pueden cometer los integrantes de tu equipo, digamos? No tenga error vos que estás arriba del auto, por favor, Maxi. Está parado el auto. Por favor. Sí, bueno, era un poco lo que comentábamos antes que al tener tanta presión y tantas cosas y factores alrededor que no solamente controlás vos, es todo complicado y hay veces que cometés un pequeño error es, a ver, para que se den una idea, en una décima a veces hay cinco autos en la clasificación. Claro. En una décima de segundo. Claro. En una vuelta de un minuto y medio. Entonces, cada pequeño detalle, cada pequeño extra de performance que podés tener, siempre lo buscás y cuando se te movió un poco el auto acá o allá y perdiste esa décima en la cual y ves y quedaste cuarto a media décima de la pole, o sea, te querés morir, pero son esas cosas que bueno, para eso trabajando hace tanto con un psicólogo, por ejemplo, porque es un deporte que tenés que estar muy preciso constantemente. Cuidar mucho la salud mental, ¿no? Sí, 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 Bueno, también eso de irte a vivir de chico tan lejos, solo, esos momentos de querer volverte, querer volverte con tu familia, con tus amigos, siempre tener a alguien al lado como un psicólogo es creo que muy importante y bueno, en mi caso me hizo muy bien, como dijimos antes tuve momentos muy malos en los que necesitaba a alguien que poder hablarle y poder tener al lado mío, por suerte lo tuve y gracias a todos ellos llegué hoy a donde estoy, así que les agradezco siempre, pero bueno, queda mucho por recordar. Unirte, Franco, y te queda muchísimo, tenés 20 años, sos un pibe, lo estás rompiendo, nada, loco, la verdad, hermoso conocerte, te felicitamos realmente por lo que haces, sos un grosso total. Qué lujo nos dimos de tenerte acá en Alta Voz y además muy lindo mensaje también, a todos los que tienen sueño. Aplauso para Franco, bueno, te seguimos, ¿hay algún mensaje que quieras pasar para cerrar? No, no, nada, la verdad que un placer estar acá chicos, lo disfruté mucho, la primera vez que vengo a la TV pública, así que, vamos, muy feliz de, con Alta Voz. Exacto, el debut está acá y la pasé muy bien, así que, un poco más de, no tan deportiva la entrevista, ahí está, un poco más porque medio aburrido decirme la misma, así que, no, yo no entiendo nada de auto, claro, por eso, ahora aprendí un poco, no, aprendí un montón, entender un poco, gracias Franco, no, sos un grosso total, de verdad, gracias a Juli por la invitación que fue ella la que me trajo acá, Juli Frioli, nuestra productora y columnista, todo, todo, gracias chicos. ¿Me das 150 mil años? No, no, te doy un par más que yo, para que te olvides, cinco más, cinco más, ahí está, cerrar acá, no, mandá el corte, cinco más, mientras tanto, nosotros hacemos una pausa corta y ya se va.